Pero el mismo grupo gestor... Dos millones de dólares anuales buscan que se le asigne al grupo gestor para la aprobación de una normativa especial de atención y protección a personas víctimas de desplazamiento forzado interno. Sí, nosotros, nosotros por lo menos en el Ministerio de Justicia tenemos una línea presupuestaria especial, como ministerio, que debe ser inyectada, o sea, el presupuesto es básico y está siendo alimentado por fondos de contribución especial, que como yo ya repetí en algunas ocasiones no sabemos si van a seguir o si no, ¿verdad? Entonces, sabemos la necesidad de que sea un presupuesto GOES el que sea incluido en esa línea. Nosotros proyectamos unos dos millones al año. El grupo gestor también busca como estándar mínimo que la denuncia en la policía y en la fiscalía no sea un requisito para que las víctimas reciban ayuda. Se debe contar con servicios especializados y que el Estado reconozca por medio de ley el desplazamiento forzado interno. La finalidad de crear estos estándares mínimos es que los diputados de la Comisión puedan analizar los anteproyectos en base a estos indicadores y que todo lo que se establezca, que quede en el anteproyecto o la ley que sea aprobada, cumpla estos estándares mínimos internacionales. Lo que mencionábamos es que era de vital importancia el tema de que las víctimas del desplazamiento forzado ocasionado por violencia no puedan establecer una denuncia. Una de las cosas que ha sido básicamente una limitante para la atención y protección de las víctimas es que se requería para atenderles una denuncia, pero en los estándares mínimos se han creado figuras, por ejemplo, de que no exista una denuncia para poder atender y proteger a las víctimas. A la misma vez, se busca que el órgano legislativo apruebe el proyecto de ley que se presentó el pasado mes de abril y con el cual se pretende establecer un protocolo para atender y proteger a las víctimas que sufran un proceso de desplazamiento forzado. Informo para la prensa gráfica punto com Melvin Alas.